Es más, hice otro con otro muñeco. Eso ya es cuestión de práctica. Yo nunca, nunca critico el volver a empezar porque me parece que cada vez que uno vuelve a empezar, pues aprende más. Entonces, pero de todas maneras, lo que les digo, vamos a empezar por compartir la pantalla y a ver si estoy grabando. Bueno, este es uno. A ver, venga por acá. Vamos a abrir un archivo de Blender nuevo. O Maya va a ser no, Maya va a ser no femenino. Ya tengo tantos aquí que ya no sé. Vamos a le clic a este porque no sé qué va a pasar. Bueno, dice que no, me está por ahí. Igual lo que voy a hacer acá no es ponerle el rigging al personaje como tal, sino pues arque. Hacer algo similar con, con el error que les está pasando. Listo, bueno, ahora sí volví a, qué pena, otra cosa. Digamos que ya tengo internet, pero ahora está intermitente. Entonces, empecemos por, por crear un rig. Y el human, ¿no? Bueno, eso quedó por allá arriba, no importa. Listo, digamos que por ahí es el asunto. Sí, profe, se ve bonito. Lindo, lindo. Listo, listo, gracias. No, pues como se fue el internet, pero no importa, no he hecho absolutamente nada del otro mundo. Solamente tenemos acá el... Ahora sí. El huesito, ¿listo? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí vamos a ponerle por acá los huesitos. Ellos tienen unas propiedades para verle los nombres. Entonces, eso está por acá. Visualización en vistas. Por acá, a ver si es por este lado. Visualización en vistas, nombres. Acá está. ¿Listo? Bueno. Entonces, este es su huesito del dolor de cabeza. Es el spine 004. El huesito de la espina 004. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando estamos en el modo de edición, por alguna razón de pronto cogimos este huesito, lo movimos para acá, y este de pronto lo movimos para acá. Algo hicimos. Y separamos este huesito de acá. ¿Listo? Que es como digo yo, la unión entre el cuello y los huesos del cuerpo. Vamos a ver si el error sucede. Volvamos al modo objeto. Volvamos aquí a generar el rig. Y ahí está. Rigify error. Bone spin 004. Canconexchain. Listo. ¿Listo? ¿Sucede? Bueno. Entonces, primero voy a arreglar el error. Si digamos eso es lo que sucede. El asunto es que estos dos tienen que estar conectados. Bien conectados. Bien conectados. ¿Listo? No medianamente conectados. Están cerquita de estar conectados. No. Conectados, conectados. O sea, uno encima del otro. Selección. Vamos a ir al modo de edición. Puedo seleccionar este cosito de acá. Este cabecita del hueso. ¿Cierto? Voy a oprimir el comando shift s. Para que me aparezca este menú. Y voy a darle cursor al seleccionado. Entonces, el cursor ya queda ya. ¿Listo? Muy bien. Y ahora vamos a seleccionar este pedacito de acá. Vamos a oprimir shift s nuevamente. Y vamos a mandar selección al cursor. Y ahora quedan otra vez conectaditos. ¿Listo? Vamos a ver si eso soluciona el problema. Pues ahora estamos acá. Nuevamente vamos a darle generar RID. Y bueno, el RID va a quedar por allá chiquitico porque se me olvidó escalar. Pero se genera el RID. ¿Listo? Por allá está. Recuerden que para que quede igualito a este. Hay que aplicarle la escala a esto. Pero en general ya está. ¿Listo? Entonces les decía que es cuestión de. De estar pendiente de esos huesitos. ¿Listo? Pues, ¿qué les sugiero para que eso no suceda? Ya que ya saben que puede ser un problema. En el modo de edición. Y si van a mover estos huesitos. Siempre seleccionen estos dos. A ver. Ya que no estoy. Ahora sí. Modo objeto. Ahora sí. Modo de edición. Y entonces para que eso no les suceda. Entonces siempre. Mantenganlos juntos. A donde los vayan a mover. Esto siempre manténganlos juntos. Pero si llega a pasar ese problema. Entonces saben que es como. Como un juego ahí. Entonces Angela. Quedó claro. Ya sabes más o menos cómo. Arreglar eso. ¿Listo? Perfecto. Ya sabes que ya lo arregló. Entonces quedó perfecto. Listo. Bueno. Aquí vamos a cerrar. Este no lo necesitamos. Y vamos con. Entonces la clase de hoy se trata de esto. Me costó bastante llegar a este pedacito. Pero lo he logrado. Y estoy dispuesto a enseñar. Entonces fíjense en los ojos de mi personaje. Ahí está. Entonces ya tenemos un ríg de ojos. Y si yo muevo acá esto. Que es importante. Pues entonces la cabeza. También se mueve con el ríg. Listo. Estos son los dientes que no los he vinculado. No se preocupen por eso. Puedo coger esto acá. Esto acá. Y esto acá para que no moleste. Entonces ya tenemos este ríg acá. Y un ríg para los ojos. ¿Listo? E incluso un ríg facial. Acá. Entonces vean. Ahí ya estamos cerca de completar esto. Este señor. Bueno. Parece que no lo ríg. Ya me toca arreglarlo. Pero bueno. Eso es lo de menos. Listo. Entonces. Pues viendo lo que vamos a hacer el día de hoy. Pues pasemos a hacerlo. Vamos a darle control Z a esto. Control Z. Lo dejamos tal cual como está. Vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar esto. Control S para guardar. Y voy a cerrar esto. Listo. Entonces nos quedamos con este señor de acá. Que es con el que vamos a hacer el ejercicio del día de hoy. Bien. Entonces. Bueno. Otra cosa que voy a hacer. Voy a explicar todo esto. Son muchos pasos. Hay una cantidad de pasos que hay que hacer. Entonces lo que yo sugiero es coloquen atención. Pero apenas termine la explicación. Cierro sesión para que se genere el video. Subo el video. Y les envío el enlace. Igual apenas cierro sesión. Vuelvo y abro para. Para seguir conectados. Bueno. Entonces lo primero que hay que crear son unos huesitos. ¿Listo? Para el controlador de esto. Ojo con esto. En estos momentos nosotros ya tenemos. En la inmunda. Bueno. Profe. Señor. La. Para. Para escoger la parte. O sea. Para unir otra vez el. El huesito. O sea. Es que usted ahorita escogió. Es pichol. El huesito de cuál. ¿Cómo así William? El huesito para. Para cuadrar eso del spin 004. O de qué me está hablando. Willy. ¿Está por ahí? ¿Era. Era. ¿Era shift qué, profe? Willy. Pero es que no le entiendo. O sea. ¿Cuál. ¿Cuál. ¿Cuál huesito? Ah. Ya. Para cuadrar el huesito. Está bien. Está bien. Es el shift S. Shift S. Bueno. Yo quiero revisar una cosa acá primero que tú. Si este señor ya está regueado. Listo. Ya está vinculado. Que eso es lo que quería revisar. Control Z. Control S. Bueno. Ojo con esto muchachos. En serio. Es muy importante. Que tengan en cuenta. Que los huesos que vamos a crear. Los vamos a crear. No dentro. O sea. A ver. Esto. Estos huesitos que acabamos de crear nosotros. Y que están dentro de esta colección del personaje. Tienen dos. Uno es el Meta Rig. Que se lo tenemos apagado. ¿Cierto? Y otro es el Rig. Que son estos de acá. Por favor. En serio. A mí me pasó. Que el Rig. Que perdón. Que los huesos que vamos a crear. No queden dentro del Meta Rig. Si no dentro del Rig. ¿Listo? Que es distinto. Bueno. Entonces. Seleccionado esto. Vamos a pasar a su modo de edición. ¿Listo? Entonces. Fíjense que aquí tenemos un modo de edición. Bla, bla, bla. Y tenemos unos huesitos que no se ven. Pero que en el modo de edición del Rig. Sí se ven. Podríamos colocar aquí enfrente. Para que siempre se vean esos huesos. Porque los podemos llegar a necesitar. ¿Listo? Entonces. Esa es la. Esa partecita. Como les digo. Son varios pasos. Primero. Colocar esto. Para que esté enfrente. Volvemos nuevamente al modo objeto. Voy a seleccionar el ojo. Este ojo. Bueno. Estos ojitos míos deben tener. Sí son tres. Cuatro esferas. Las cuales unas son. Corresponden al cristal del ojo. Los voy a llamar acá. Cristal. Ojo de. Cierro. Cierto. Y por el momento voy a apagarlo. Y acá lo mismo. Cristal. Ojo. Izquierda. Listo. Y también voy a apagar su visualización. Me voy a quedar solo con estos ojitos. Listo. Este paso es importante. El que vamos a hacer. Es muy similar a lo que hicimos ahorita. Para arreglar los huesitos. Que es colocar el cursor en el centro del ojo. Y es muy importante. Porque ahí vamos a crear un hueso. Entonces selecciono esto. Shift S. Y vamos a darle cursor al seleccionado. Entonces fíjense que el cursor ya quedó ahí. Listo. Nuevamente nos vamos a meter al modo de edición. Perdón. Aquí a ver. Porque quedó seleccionado. Vamos a quedarnos al modo de edición. Epa. Este bichito. Pero no quiero que entre acá. Está terco. A ver. Otra vez. Y ahí se clica afuera. Modo edición. Él le sigue insistiendo en editarme el ojo. No importa. A ver. A ver porque si no. No la coge. Listo. Entonces por ejemplo si yo hice. Bien. Bien. En el modo de edición vamos a oprimir Shift A. Y ahí va a aparecer un huesito. Listo. Lo vamos a dejar ahí quietico. Nos devolvemos al modo objeto. Perfecto. Seleccionamos este ojo. Shift S. Cursor al seleccionado. Para que me parezca ahí. Voy a hacer clic afuera. Eso. Selecciono esto. Entro a su modo de edición. Eso. Y Shift A. Y me aparece otro huesito. Ahí donde estaba el cursor. Listo. Perfecto. Voy a seleccionar estos dos punticos de acá. Y en una vista lateral. Voy a pasar estos huesitos. Mirando hacia el frente. Por acá. Pueden ser larguitos. No importa. Que después tenemos que acomodar eso. Bien. Listo. Voy a seleccionar estos dos huesos. Aquí quedaron seleccionados. Fíjense. Ahí están los dos huesitos. Cierto. Y voy a dar clic derecho. Subdividir. Y me quedan. Estas cadenas de huesitos. Listo. Bien. Estos huesitos que acabo de crear. Debo separarlos de estos. O sea. No tienen que estar. Ligados. Emparentados. Entonces. Voy a seleccionar. Este huesito. Y por acá. El huesito. En estas propiedades del hueso. Relaciones. Aquí en relaciones. Voy a quitarle. Voy a darle X acá. Y le quito. Entonces la conexión. Lo mismo acá. ¿Eso qué quiere decir? Que estos huesitos. Ya los puedo mover hacia el frente. ¿Se ven? Y no están ligados a estos. Entonces nuevamente. En una vista lateral. Voy a mover estos. Por acá. Al frente. ¿Listo? Y estos de acá. Y estos de acá. Estas peloticas. Las voy a llevar por acá adentro. Que apenas salgan un poquito del ojo. Esos van a ser los controladores. Perdón. Los. El rig del ojo. Y estos van a ser los controladores. Pero. Me hace falta crear un control principal. Voy a coger aquí el cursor. Vamos a poner el cursor. Más o menos. Como por acá. Y nuevamente oprimo. Shift A. Me aparece un hueso nuevo. Aquí está. En una vista frontal. Voy a coger ese huesito. Y lo voy a colocar. Como por acá. Perdón. Todo el hueso. Todo el hueso. Y lo vamos a colocar por acá. En la mitad. Más o menos. Esto es lo que tenemos hasta el momento. Listo. Entonces estos huesitos. Estos van a ser. Definitivamente. A donde van a mirar los ojos. Estos van a ser los huesitos. De tipo rigging. Y este va a ser el controlador total. Bueno. Después de esto. Bueno. Una. Una buena práctica. Y que lo voy a hacer en estos momentos. Es bautizar. Listo. Entonces voy a seleccionar este hueso. Aquí tiene un nombre. Fíjense que estoy aquí en las propiedades del hueso. Está como Bounce 001. Entonces vamos a cambiarlo como. A colocarle aquí control. Ojo R. No mentiras. Este es el izquierdo. Ojo L. Listo. Y a este. Voy a poner. Control. Ojo. R. Listo. A este. Vamos a colocarle también. Luke. Ustedes le pueden colocar los nombres como quieran. Luke. Pero que sepan cuál es de derecha y cuál es de izquierda. Luke at L. Luke. At punto R. Listo. Bien. Con eso es suficiente. Y ya. Ahora vamos a conectar. Entonces. En este. O sea. No importa el orden. Siempre y cuando el último en seleccionar sea este. Listo. Que eso quede claro. Entonces selecciono este. Con shift. Selecciono este. Mantengo el shift oprimido. Y selecciono este. Listo. Recuerden. El último es este hueso. Control P. Y. Perdón. Control P. Y aquí en las opciones. Voy a darle mantener desfase. Listo. Y me aparecen estas cadenas aquí. Estas cordoncitos. Línea punteada. Que me dice que ya está conectado. Bien. Ahora voy a conectar. El orden de esto es. Este. 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 Y este. Listo. Entonces vamos así. Voy a conectar este. Shift oprimido para seleccionar este. Shift oprimido para seleccionar este huesito. Y por último aquí el de la cabeza. Listo. Y nuevamente. Control P. Y mantener el desfase aquí. Listo. Bien. Aquí ya tenemos algo. Voy a volver al modo objeto. Pero nomás voy a ir al modo pose. Voy a seleccionar este huesito. Listo. Quería probar esto. Entonces fíjense. Ahorita todavía no está moviendo los ojos. Pero fíjense que un controlador ya mueve a los otros. Ahora sí. Voy a ir al modo objeto. Y ojo con este paso. En el modo objeto. Voy a seleccionar. Este ojo. Con Shift. Selecciono aquí el. La cadena de huesos. Y voy a pasar al modo pose. No al modo edición. Al modo pose. En el modo pose. Voy a darle clic a este huesito. Fíjense que la esfera. O sea. La esfera que el ojo. Sigue seleccionado. Control P. Y aquí voy a tomar la opción que hice hueso. Nuevamente pasemos al modo objeto. Voy a seleccionar otra vez ahora este ojito. Otra vez aquí la cadena. Paso al modo pose. Selecciono este huesito. La esfera sigue seleccionada. Control P. Hueso. ¿Listo? Bien. Una parte importante. Que no se les debe olvidar. Es quitarle. La influencia que pueden hacer estos huesos. Sobre esta geometría. ¿Listo? Entonces. Vamos a. Por acá. Fíjense que acá abajo dice deformación. Y esa es la que tenemos que quitar. Entonces. Seleccionamos el huesito. Y le quitamos esta opción de deformación. Selecciono el huesito. Deformación. Todos estos huesitos nuevos que acabo de crear. Para que no me deformen las geometrías. Bien. Yo quiero hacer una prueba. Todavía acá. Va a girar esto. Ok. Si se está moviendo. Listo. Ok. Fíjense que el controlador también se mueve con la cabeza. O sea que vamos bien. Control Z. ¿Qué pasa? Ahora estos. Tienen que ver a estos. Eso no lo hemos hecho. Bien. Entonces. Desde el modo pose. Nuevamente. Vamos a seleccionar este. O así. Perdón. Al revés. Vamos a seleccionar este. Vamos a seleccionar este. Oprimo. Control. Más Shift. Más la letra C. Y me aparece. Y me aparece este menú. Y va a soltar. Voy a dar clic en rastrear. ¿Qué pasa? Esto es normal. Frescos. El ojo que ha volteado por allá. Otra vez. Este acá. Este acá. Control. Shift. Y C. Clic en rastrear. Listo. Ahí vamos bien. Frescos. Yo sé que se ve raro. Pero no importa. Devolvamos al modo objeto. Voy a seleccionar estos ojos. Y por acá. Fíjense que hice rotación 90. Entonces vamos a pasar este valor a cero. Pero este era el cursor 3D. Qué pena. Elemento. Ahora sí. Rota. Listo. Nuevamente. Entonces seleccionado aquí el. El ojo. Acá dice 90. En rotación. Cero. Entre. Listo. Bien. Si todo salió bien. Cuando yo vaya al modo. Seleccionando esto. Perdón. Y cuando yo vaya al modo pose. Listo. Entonces. Yo debería. Poder mover el controlador mayor. Que en este caso es este. Los ojos. Siguen. El controlador. Y. Si yo muevo la cabeza. La cabeza. El personaje. El controlador. También se mueve con la cabeza. O sea. Lo logramos. Aquí está. Cierto. Ya podemos colocar las posiciones. Que necesita este señor. Y podemos controlar. Su movimiento de ojos. Control. S para guardar. Entonces. Como se dieron cuenta. Pues una cantidad de pasos claves. Que hay que hacer. Para que eso funcione. Pero pues. Si seguimos ahí. El. El tutorial. Pues lo logramos. Entonces. Lo que les decía. Cierro sesión. Vuelvo y abro otra. Para. Que. El video. Se empiece a hacer. Tienes. 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 Tienes.